¿Qué comer para no envejecer nuestra piel de manera prematura? Muchas personas no conocen que pueden dejar de preocuparse de muchas de sus inquietudes vinculadas con la belleza de la piel, simplemente consumiendo ciertos alimentos, después de todo, una correcta alimentación no solo hará maravillas en nuestra figura, también reforzará nuestro sistema inmune. Pero si nos preguntamos qué comer para no envejecer, debemos analizar varios alimentos que aparte de reforzar nuestro sistema inmune y mejorar nuestra figura, mejoraran la salud de nuestra piel y cabello. Según lo señalado por especialistas, los pilares de una piel y cabello sano, son los nutrientes, minerales y ácidos grasos, así como los antioxidantes que se encargan de proteger a nuestro cuerpo de lo que se denomina como estrés ambiental. ¿Qué comer para no envejecer nuestra piel café? El primero de los alimentos o bebida en este caso que recomendaremos dentro de la lista de alimentos que comer para no envejecer es el café. Hay que considerar que el café tiene compuestos bioactivos los cuales pueden ayudar a nuestra piel para protegernos contra el melanoma, que básicamente es el quinto cáncer más común en regiones como América. Las investigaciones del Instituto Nacional del Cáncer encontraron que aquellos que consumían dos tazas de café en el día, contaban con menos probabilidades de desarrollar el melanoma. Sandía. Considerado como uno de los alimentos favoritos para temporadas como el verano, este se encuentra lleno de licopeno. Este tipo de compuesto antioxidante le da a la sandía y tomates el color rojo, ahora bien, en el caso de nuestra piel, este compuesto le ayudará a nuestra piel a evitar el daño producido por los rayos ultravioleta. Los investigadores creen que la sandía o melón de agua como se le conoce en ciertas regiones, cuenta con un 40% más de fitoquímicos que los tomates, por ejemplo. Granadas. Las semillas con las que cuenta esta fruta son una maravilla que se encuentra llena de antioxidantes, como la vitamina C, antioxidantes que evitan la generación de líneas finas, arrugas y sequedad que se genera por radicales libre. Hay estudios que demuestran que el mayor consumo de vitamina C, reduce la probabilidad de que la piel se seque y, por ende, disminuirá la aparición de las arrugas en la mediana edad. Esta fruta también cuenta con antocianinas, un tipo de compuesto que ayuda a aumentar la producción de colágeno, entregando de esa manera a nuestra piel un aspecto más firme. Arándanos. Porque los arándanos están en nuestra lista de qué comer para no envejecer, la respuesta es muy similar al porque las granadas se encuentran en esta lista. Los arándanos son un alimento que es rico en vitamina C y vitamina E, dos tipos de antioxidantes que pueden aclarar nuestra piel, esto al eliminar radicales libres. Huevos. Nuestras uñas se encuentran generadas de proteínas, por ende, una deficiencia de proteínas puede convertir nuestras firmes uñas en unas uñas suaves y propensas al quiebre. Debido a que los huevos son una buena fuente de biotina, una vitamina del complejo B que metaboliza los aminoácidos, son alimentos recomendados para evitar la deficiencia de proteína. Nueces. En una nota titulada ¿Qué comer para no envejecer? No podemos no hablar de los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3. En el caso de las nueces, éstas cuentan con omega-3 y vitamina E, los cuales ayudaran a reparar nuestros folículos dañados. Todo lo que necesitamos para mantener joven nuestra piel, es consumir un cuarto de taza de nueces cada día. Las nueces también destacan por estar repletas de cobre, lo que nos ayudará a mantener nuestro color natural de cabello. Hay varios estudios que demuestran que el tener una deficiencia de este mineral puede ser un factor detrás del gris prematuro en nuestro cabello. Aguacate. Esta fruta es rica en ácido oleico, un tipo de ácido graso omega-9 el cual ayuda a nuestra piel a retener la humedad en la capa externa, manteniendo de esta forma nuestra piel mucho más suave y flexible. Probióticos. Para mantener nuestra piel sana, es necesario tener un intestino sano. Los probióticos ayudan a nuestro sistema a evitar cosas como la inflamación, lo que en múltiples casos puede llegar a desencadenar una serie de problemas a la piel, problemas que incluyen alandé, rosácea y caspa en el cuero cabelludo. Los probióticos.